Entre las riadas que el río Turia ha experimentado durante los siglos en la ciudad de Valencia, la de 1957 merece mención especial, puesto que ninguna de las sufridas anteriormente parece haber influido de forma tan viva en la sensibilidad y en el recuerdo de sus habitantes. Ninguna otra inundación del Turia ha traído como consecuencia un cambio físico de la ciudad tan trascendental como el que se operó en Valencia tras aquella riada. Entre la una y las dos de la madrugada del día 14 de octubre, Valencia comenzó a inundarse. Dos horas antes, gracias a los avisos recibidos de los pueblos y puestos de vigilancia, pudo ser advertida del peligro que se avecinaba la población del distrito marítimo, que suponía sería la zona más afectada por la avenida. Pero en pocos minutos creció el caudal de las aguas de tal manera que se produjo un desbordamiento tan extenso e impetuoso que se vieron sitiados por las aguas, barrios y edificios, no solo en la Valencia marítima, sino también en el interior de la capital y en los pueblos circundantes. Las tremendas proporciones de la riada paralizaron toda la ciudad. La situación fue pavorosa. La escuadra y la aviación españolas, el ejército de tierra y la marina norteamericana, los servicios de auxilio de las grandes poblaciones y pequeñas acudieron en socorro de Valencia. El río se hizo mar dentro de Valencia. En los barrios y lugares más castigados por el paso incontrolado de las aguas, hubo que organizar el salvamento de heridos y enfermos que en sus domicilios o albergues no podían recibir ninguna asistencia médica. Helicópteros españoles y norteamericanos, que ayudaron en las tareas de salvamento de grupos de población aislados por las aguas, obtuvieron desde el aire imágenes desoladoras que reflejan el panorama caótico que esta riada ocasionó. Apenas las aguas descendieron de nivel, fue preciso acometer, sin pérdida de tiempo, una de las más duras tareas que se presentaban, la limpieza y retirada de despojos, animales, coches, enseres y residuos que infectaban el ambiente y amenazaban con grave peligro la salud pública. La mayor parte de los libros de la Facultad de Derecho son por completo destruidos por las aguas. La situación en la que Valencia se encontraba era realmente dantesca. Sin embargo, fue reconfortante la rapidez con la que se acudió desde innumerables puntos de España y del extranjero para ayudar. En los primeros cálculos que se hicieron, se estimaba que más de 4.000 coches fueron arrastrados y destruidos por la riada. Miles de familias se quedaron sin hogar y se vieron irremediablemente forzadas a permanecer en las calles.